Solo con su semblante, Tulum descifra la noción de patrimonio, de escenario cultural convertido en bien humano, en riqueza conservada para el mundo y para siempre dentro del litoral del estado de Quintana Roo. Era una ciudad viva. Cuando los españoles llegaron por acá, la gente vivía aquí. Entonces era muy importante porque era un puerto donde llegaban mercancías a través de diferentes botes y canoas sobre todo y había todo un centro de red marítimo de intercambio de productos donde hemos encontrado objetos hasta desde Colombia. Venían estos productos, las islas del Caribe, el Golfo de México, el centro de México y obviamente todo lo que es hasta Honduras, pasando por las islas Mujeres y Cozumel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!